Nosotros jamás hemos querido vendernos como una pareja perfecta. Aquí estamos para abrirnos, a contarte todo lo que quieras. Yo realmente en un momento de mi vida sí estuve como muy cerrado de poder dar el 100 de mí en todos los sitios donde estaba. Yo no he visto ser más persistente en lo que quiere que este chavo. Yo creería que una pareja no la de nosotros. Lo más difícil es no competir. Yo soy cerrada para todos. Es que también soy muy desconfiada. En la calle siempre hay tentaciones. Y siempre se lo pregunto a parejas que tienen ya muchos años juntos si la fidelidad se convence. Que yo me tomé mi tiempo de sanación y mi mejor sanación fue el amor. Feliz, de veras. ¿Cómo está? ¿Dónde están mis loquitos? Bueno, una está muy chiquita para... ¿Para dormir? Le acabo de... ¿La caja al pecho? Sí, para que se quede tranquilita. ¿Ya va? Ya, vamos a buscar el culo. ¿Dónde está Ian? Que le traje... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! Le dije, ¿dónde está Ian? Y salió este... Papi, ¿te trajeron un regalo? ¿Qué es ese regalo? A ver. A ver. Yo creo que sí, porque yo vi algo en el cuarto igual que eso. Parecido. Dime que sí te gustan. A mí, ¿viste? A mí, ¿viste? A mí, ¿viste? A mí, a mí, papi. Esto está muy fuerte. Ven, yo te ayudo. A mí, abrí la boca. Abre la boca, ¿viste? Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti, molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor. Hazlo con Antoni. Señores, este encuentro nos lo debíamos. Y claro que nos lo debíamos con esta vista maravillosa, con estos seres que yo quiero desde hace tanto tiempo. Hola, creo que es un amigo de Ian que nos está buscando para jugar porque estamos en la casa de dos personas muy especiales para mí. Hace dos años en pandemia nos conectamos por Zoom, estaban en Colombia y hoy gracias a Dios los tengo aquí conmigo en el canal. Son Rosmer y Marval y Arán de las Casas. ¡Papá, papá, papi, 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 papi! No, de verdad los quiero abrazar. Mejor conocidos como Hércules y Megara. ¡Ay, Hércules y Megara! Pero es un puente que ustedes no saben. Yo hacía teatro infantil y ellos eran Megara, que era la princesa, y Hércules por razones obvias. Bueno, por razones obvias los dos, la princesa y Hércules. Oye, feliz de que estén en Venezuela, feliz de tenerlos acá, feliz por la trayectoria y por la felicidad que los dos tienen. Gracias, Vivi. Bueno, por mi parte, bueno, por parte de los dos, súper agradecidos que vengas a hacernos esta entrevista. Sabes que te queremos un montón. O sea, son muchísimos años conociéndonos, teniéndonos tanto cariño. Y bueno, nada, aquí estamos para abrirnos, a contarte todo lo que quieras. Bueno, los corazones están abiertos para, no solo para mí, sino para toda la gente que los quiere. Pese a que muchas veces, de repente, la gente dice, no, ellos son un poco reservados con su vida personal. Pero ya vamos a hablar de eso. Miren, él más bello, imposible. Ella, pues ni hablar. Los dos son simpáticos, talentosos, profesionales. Pero para mí, por encima de todas esas cosas, son pareja. Y eso me encanta. Bueno, gracias, Vivi. Entonces, yo quería arrancar este encuentro con ustedes por una de las cosas que más admiro y que creo que son de las principales cosas que ustedes proyectan, además de su profesionalismo, y es eso, es ser pareja. ¿Cómo mantenemos una pareja sana? Sana después de tantos años. Mira, yo creo que a pesar de todo, Rosmi y yo siempre hemos mostrado en las redes 100% nuestra realidad, 100% lo que somos como pareja, pero sí filtramos y somos reservados con nuestra vida privada. Eso yo creo que es fundamental porque mediante terceras personas se metan a opinar o tú expongas cualquier problema que tengas, sea cualquier situación que pase buena o mala, le das derecho de alguna manera a los demás de emitir una opinión. Y ya cuando emiten una opinión o se meten en un asunto de una pareja, es algo delicado. Entonces, nosotros siempre tratamos de mantener nuestra relación bien hermética, compartir en nuestras redes de que puedes casarte joven, puedes creer en amor, puedes formar una familia, puedes ser padre y profesional al mismo tiempo, si te organizas. Es como de alguna manera usar la responsabilidad que nosotros tenemos de que influenciamos a tantas personas, tantos jóvenes que han crecido con nosotros, en lugar de darle un ejemplo negativo, de darle un ejemplo de que, hey, sí se puede, construye tu hogar. Bueno, los jóvenes y no tan jóvenes. Porque creo que es un ejemplo también para los más grandes, porque ahorita no es tan fácil encontrar parejas estables, ¿sabes? La gente se separa, pareciera que eso es como muy fácil, bien sea por infidelidad, bien sea porque se cansaron, bien sea porque ya no permiten. Y no es cuestión de permitir como se hacía antes, que tú tenías que aguantar cualquier cosa. No, no se trata de eso tampoco. Pero también hay mucho de eso, ¿no? Entonces hoy en día la gente quizás dice con más lideresa, ay no, entonces vamos a separarnos. Sí. ¿Sabes? Cuando la pareja se trabaja. Entonces, hablando de trabajo, de la pareja, en algún momento usted es como pareja, y esto es algo que sí me gustaría que lo conversáramos, porque me parece algo natural. ¿Han tenido que, como pareja o a manera personal, ir a terapia? No. ¿No? La verdad no. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo creo que Aaron y yo, si bien somos muy diferentes en muchas cosas, también como que nos compenetramos y pensamos de una manera muy particular. Yo creo que eso también como que nos ayuda muchísimo. Creo que esa es la clave. Sí, sí, no nos ha hecho falta todavía terapia. Espero que no haga falta. Creo que lo sabemos manejar, bien sea los problemas, porque como bien dices, somos una pareja normal. No quiere decir que no existan problemas o que no existan a lo mejor momentos mejores que otros. Claro que sí, pero creo que lo sabemos manejar entre nosotros, sabemos como cómo tener ese balance y creo que ha sido como la clave también. Y lo que Aaron dice también creo que es fundamental. O sea, no, no meter a terceros en nuestra relación creo que ha sido... O sea, un psicólogo, un psiquiatra es un tercero. No, 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 tanto como el psiquiatra. No, pero por lo menos el tema de lo que te estaba comentando, el tema de las redes, o sea, como que manejamos todo lo que es privado o personal entre nosotros, o sea... Ok, una pareja que luce tan perfecta como usted, porque quiero decirle que este episodio lo voy a llamar una pareja casi perfecta, ¿con qué cosas no están de acuerdo, por ejemplo? Yo sé que ustedes se reservan mucho, pero muchas veces, además de que son bellos, se muestran bellos. Todo lo que ustedes enseñan es hasta la foto más perfecta, parecen como dioses griegos, los cuatro, los cuatro. Entonces, claro, la gente dice, esto es como irreal, ¿sabes? Porque ustedes son como una familia irreal. Mira, Vivi, es como te digo, nosotros en principio nunca hemos mostrado una mentira. No, no, nunca. Ustedes son eso. Exacto, pero es lo que te digo, eso aplica no solo para parejas, sino para todas en la vida. Yo creo que ahora en las redes sociales la mayor cantidad de personas o una gran parte de personas que usan redes sociales no son capaces o no muestran sus días malos, sus fracasos, sus tristezas, sus inseguridades. Uno siempre en redes va a tratar de mostrar lo mejor de uno, ¿me entiendes? Y de alguna manera es muy difícil quizás a veces mostrar algo negativo, o sea, a menos que sea, no sé, una polémica o algún chisme o algo malo que nosotros siempre hemos tratado de expresar. Nosotros siempre nos tenemos alejados de eso. Pero de alguna manera yo creería que, ¿qué es eso? Es simplemente que mostramos en nuestras redes lo que nos gusta compartir, el ejemplo que nosotros podemos dar. Exacto, es el ejemplo que queremos que también la gente vea o siga de alguna manera, o sea, por qué mostrar o por qué que la gente vea el lado chimbo, por decirlo de alguna manera, de la relación. Ahora, ¿qué lado chimbo pueden tener ustedes? No, no, es que, es que, es que mira, te explico, nosotros jamás hemos querido vendernos como una pareja perfecta, ni queremos, ni pretendemos que, porque eso también a las personas, a nadie le gusta ver cara bonita, ¿cómo es? Ojo bonita en cara general. Ojo bonita en cara general. Como es el dicho. Como es el dicho. Es como que, cuando tú llamas mucho la atención porque algo muy bueno te está pasando, algo que a veces tiendes a generar. Rechazo. No rechazo, sino una matriz de opinión como que sí, bueno, pero. Entonces, o sea, tampoco nos gusta vendernos perfecto, nos vendemos y somos completamente normales. Ok, entonces, como pareja completamente normal que son, bellas pero normales, ¿en qué cosas no están de acuerdo y cómo las solucionan? Ya veo que conversando, ¿no? Pero sobre esa conversación voy a entrar. Entonces, es que la mayoría de, por decirle problemas, para, pues darle ese nombre, son cosas muy tondas realmente. Vi, yo creo que nuestras discusiones máximas son, porque agarraste mi toalla, Aaron, o sea, no me gusta que te seques con mi toalla. Cosas de verdad así, entonces, no son problemas. Es verdad, soy muy honesto, no tenemos una relación ni tóxica. Yo creo que esto también, o sea, nunca ha pasado, nunca ha pasado de que estemos mal o atravesando una crisis o algo muy, o sea, realmente hemos mantenido nuestras cosas normales. Hemos ido viviendo las etapas, obviamente una etapa ha sido, o sea, todas las etapas han sido supremamente diferentes. Total, eso sí. Hay etapas donde hemos estado al 100% con la familia, al 1000%, hemos tenido etapas donde Rosme está full trabajo, yo estoy más con la familia. Ahorita estamos al revés, yo estoy full trabajo, ella está aquí con la familia, o sea, nos complementamos. ¿Cuál etapa es la más difícil de manejar entonces, para ustedes? Yo creería que una pareja, no la de nosotros, pero una pareja, lo más difícil es no competir, porque, ¿qué pasa? Más cuando son ambos del medio. Somos ambos del medio, correcto. Entonces, de alguna manera, Rosme tiene una carrera exitosa. Total. Y en muchos momentos de nuestra relación, ha pasado que yo, en mi carrera profesional, estoy casi completamente apagado y ya está teniendo éxito. Entonces, ¿qué hago yo? En lugar de frustrarme o querer competir o querer, trato de dirigir toda mi energía en apoyarla, que ella, ese éxito, sea sustentable, o sea, que el éxito sea contundente. Y trato de hacer lo que esté a mi alcance para que ella logre su sueño, a veces es un sacrificio, porque, obviamente, su carrera es complicada, la mía también. Y al revés, también ha pasado igual. Hacerla brillar más en los momentos en los que, de repente, tú no estás brillando como quisieras. Y al revés. Y al revés, claro. O sea, un ejemplo de eso es justo en este momento, como te dice. En este momento, yo ahorita estoy un poco, quizás, más dedicada a los niños, a estar acá en la casa y apoyarlos 100%. O sea, y él está ahorita en un excelente momento, gracias a Dios, y que va a seguir subiendo. Estoy segurísima, Dios mediante. Y es eso. O sea, yo creo que de eso se trata, de no competir, de apoyarse, de saber que no todos los momentos son buenos para ambos y estar ahí para el otro. Yo creo que eso ha sido también fundamental para nosotros como para él. Claro, realmente ustedes se la llevan bien. Ustedes son afines. Sí. Realmente somos muy diferentes, pero nos conocemos tanto que cada quien sabe como que su rol. O sea, como que no es como rol. Sí, rol es la palabra. Pero por lo menos yo sé que es imposible que después de una pelea jamás Ross me vaya a buscarme a mí para hablar ni nada. Yo sé que yo soy el que va a hacerlo. Entonces, ese es lo que ayuda. Yo estoy claro, yo nunca estoy esperando que Ross me venga porque ya es de una manera. Y ya yo sé que ya es así. El día que él se pone, entonces a lo mejor ahí viene algún problema porque yo no lo voy a hacer y él sí. Entonces, ya nos conocemos muy bien, Vivi. O sea, son 15 años juntos. Eso, como diciendo, oye, no me he buscado para hablar, ¿no? No, no, no. Ya él dice, ya sé que no. Exacto. Fíjate, esos son los lenguajes del amor, ¿no? Entonces ya nos conocemos muy bien. Tú sabes que hay cinco lenguajes del amor. Yo los tengo por acá para ver si ustedes me dicen cuál es el de cada uno. Según Gary Chapman, mira, hay cinco. Está. A ver, ¿cuál utiliza ustedes para acercarse al otro, no? O para afirmar su amor. Tiempo de calidad. Palabras de afirmación. Actos de servicio, o sea, cosas que hagas por el otro. Contacto físico. Oh, y me falta uno, son cinco. Ajá, tiempo de calidad. O a través de presente y regalo. ¿Cuál utiliza cada uno de ustedes? Ya yo sé que tú no hablas. Yo soy súper, súper cerrada, Vivi. De verdad. Y en general, o sea, con amigos, con mi pareja. En mi vida en general, yo soy bien, bien, bien cerrada y reservada. Entonces, bueno, ese es por lo menos de la comunicación. Es más hacia ahora. Lo aplica más. Yo creo que aplico el uno, el dos, el tres y el cuatro. Lo aplica el uno, el dos, la mi vida. La verdad, sí, la verdad. Y cuál aplicas tú, contacto físico. También. No vamos a caer en detalles, pero... O sea, Rosme, que soluciona muchas cosas con contacto físico. Yo creo que... Yo creo que Rosme, en verdad... Yo soy un poquito de todo, pero en menor cantidad que él. Vamos a ponerlo así. Sí. Tiene un poquito de todo. Bueno, fíjate que le dio más preponderancia al contacto físico. Pero eres detallista con Arán, por ejemplo. Soy detallista contigo. Te responde tú. Te están preguntando a ti. Pues a mi parecer sí, pero cada quien tiene su manera de ver las cosas. Yo valoro mucho cuando Rosme tiene un gesto conmigo, porque comprendo que todos somos de una manera por alguna razón. Rosme, naturalmente, ella es una persona que a veces le cuesta demostrar. Y más con ese tipo de cosas. Entonces, no regala todo el tiempo. No es de todo el tiempo, pero cuando lo hace, yo lo valoro mucho. De hecho, en estos días lo conversamos. En estos días, un gesto tan tonto que ella fue para una tienda y se acordó. Vio un suéter y se acordó de mí. Y me lo compró. Y me lo trajo. Y no era cumpleaños, ni cumplemes, ni nada. Sino que simplemente se acordó de mí. Y yo le dije, oye, qué fino. No, pero para salvarme un poco, la verdad, nunca se me pasa una fecha de nada, cumpleaños. No, no, no. Y Rosme, con la logística de los cumpleaños, las fiestas, todo. Esa está un mes planeando todo. ¿Quién dice todo el tiempo te quiero, te amo, te adoro? Aran. Total. O sea que ahora entiendo por qué me dicen que de las 5, 4. Las 5. No, creo que las... Las 5, mira. Mira, mira. No, pero yo sí, es que sí, es que yo creo que el mejor explicado está, como lo dijo Rosme, o sea, ella también, pero quizás en menos proporción. De lo bueno poco, dice Pedro. De lo bueno poco, exacto. Claro, como dicen también, lo bueno se hace esperar, ¿no? Exacto. De lo bueno poco. Pero qué bueno que lo valoras y ves que se entienden. Qué rico esa... Es que todos somos diferentes. O sea, yo salí así porque mi mamá que está en el cielo, que en paz descanse, era la persona más cariñosa del planeta Tierra. O sea, eso era una sorpresita, un detallito todos los días y yo me crié así, ¿verdad? O sea, Rosme te puede decir, no había un día que mi mamá no estuviera pendiente de una cosita. Y no solo con él, o sea, conmigo. Con todo el mundo, entonces yo me crié así, yo soy así de naturaleza, 100%. Sí. Rosme es de otra manera y nos enamoramos así, no es que Rosme ha cambiado con los años. Y eso no entendemos, o sea, que yo creo que eso es fundamental. Y se compensan y se gustan como somos. Exacto, somos como el yin y el yang. Fíjate qué bonito que no es que quieras cambiar al otro. No, es aceptarlo, pues, tampoco es como aceptar todo, conversar también cosas que a lo mejor, como te digo, a lo mejor hay, ojo, Alan tiene sus momentos de drama que también obviamente le hacen falta como, oye, mi amor, entonces, bueno, está bien, pues, vamos a pasarle una manito por aquí, ¿sabes? Tampoco es que, ay, sí, todo es color de rosa como estamos hablando, pues, pero nos entendemos. Es que hablando de que no todo es color de rosa, y creo que lo reafirmaste hace poco tiempo, y también lo hablamos en un programa anterior que le hice a ellos, porque ahorita no les voy a preguntar lo mismo, si ustedes quieren ver que les pregunte a ellos, vayan al otro, que les dejo el link aquí abajo. Hablando de momentos difíciles y de sus momentos de drama, hay una cosa que hablamos en el programa anterior, y que quiero que volviera a tocar aquí, y son los momentos donde tú estás bajito. Yo llamo bajito para estar deprimido, yo lo sé. Entonces, pero yo ese tema lo abordo con mucha, este, con mucho respeto, Alan, porque yo no sé si en tu caso, en aquel entonces me dijiste que tú no habías logrado determinar si a ti te dan depresiones, o son solo bajones. Porque una cosa es, pero si los bajones son muy seguidos, este, ya ahí tienes que ver qué es lo que está pasando. Claro. En tu caso, ¿qué es? No, yo, yo, yo no me considero una persona que ha sufrido depresión. En estos días, lo dije incluso en un programa, y pusieron en Instagram. Y en el anterior que tuvimos también. Alan tiene depresión, no, para nada. Este, eso es, simplemente soy un ser humano, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de los que están viendo esta entrevista, que pasó por muchas cosas. Por muchas cosas, yo, nosotros tú tenemos una vida de, 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 de trabajo, de fama, de, 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 de muy, muy dinámica desde muy jóvenes. O sea, por lo menos en el caso de Romy, de los 15 años, yo de los 16 años, 17 años. Es decir, que abordamos muchas cosas, a muy temprana edad, y nuestra vida ha pasado, sabes, trabajando, viví. Y normalmente, y, 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 y yo sé que tú más que nadie sabes lo, lo constantes que hemos sido, lo dedicado, y el respeto al trabajo tan fuerte que tenemos. Y a veces cuesta tratar de dar lo mejor de ti para los demás, o mostrar la mejor cara, la cara más bonita, cuando por dentro estás roto, ¿me entiendes? Y, y a mí, en mi caso, tú lo sabes muy bien, la conociste, por lo menos en el caso de mi viejita, a mí me dio muy duro. Pero son temas que, que el momento que, cuando pasó, yo estaba en una dinámica como estoy ahorita, trabajando full. Y a veces, cuando los problemas te abordan, y, y estás trabajando mucho, como los mantienes como ahí en el, en el ático cerrado, como distraído. En el momento que nos hiciste la entrevista anterior, estábamos en plena cuarentena. Sí. Donde, de paso, nos agarró a nosotros en Bogotá, que era, o sea, en la ciudad, no se podía ni salir a la calle, ni a pasear a un perro. Era, solo, completamente, claro. Yo que soy de entrenar, estar todo el día trabajando, y eso, a mí me, me, o sea, me apagaron, me bajaron la Santa María. Y, obviamente, todos esos problemas afectan, porque, porque atacan, te sientes mal, te sientes triste, te... Salen los monstruos, porque tú no te los monstruos. Y es que todo, es que es normal, Vivi, o sea, yo sé que es un tema que está de moda y eso, y, o sea, es normal, muchísimo, nosotros, casi todo el mundo tiene... Bajones. Esos bajones. Bajones. Lo que sí hay que estar atento, y por eso te lo pregunté, y bueno que tú lo digas, es decir, los bajones son muy frecuentes, sí hay que ir. A consultarse, porque hay muchos casos de depresión, pero muchísimo, más de lo que la gente piensa. Sí. Y cuántas figuras públicas no se han pronunciado con eso. Sí, no, es que esto es un medio bastante difícil. Sí. Esto es un medio que espiritualmente... Pero, ¿sabes qué? Yo siento que yo sí tuve un momento de mi vida, obviamente cuando hablábamos, y que yo había perdido como, o sea, esa motivación, esa llamita de encendida de salir a la calle a comerme el mundo. Hacía las cosas por responsabilidad, porque siempre sigo constante, pero no con la misma motivación. Entonces, yo en estos días dije en un programa algo que yo leí y me pareció interesante compartirlo. ¿Qué cosa? Que es muy diferente la motivación a la disciplina. ¿Por qué? Porque tú no siempre vas a estar motivado, pero si eres disciplinado, sigues trabajando por tu meta. Y cuando la motivación aparece, ya tienes las herramientas de no haberte dejado, no haberte quedado, que es lo que a mí me está pasando ahorita. O sea, yo no me dejé, ¿sabes? Yo seguí, yo busqué un escape, haciendo ejercicio, conectándome con muchas cosas espiritualmente, subiendo la montaña, hablando, meditando, haciendo... Y he soltado mucho de eso y he tratado de hacer como una limpieza de energía, de dejar todo atrás, dejar ir todo lo malo y estar al 100 aquí siempre en el presente. Y tú sabes que cuando uno hace eso, el universo, como tú sueltas, el universo te da lo que quieres. Y yo creo que en tu caso, ahora que lo tocas, y por eso estoy tan feliz, por ambos, porque tú has tenido, como hablamos, tus momentos de luz y de brillo, y sé que amas los momentos de Arán cuando son así. Yo le quiero decir una cosa, yo no he visto ser más persistente en lo que quiere que este chamo. Si es una cualidad que lo define, 100%. De verdad, es algo increíble. O sea, no es ahorita, tranquilo que va a venir. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos hasta que logre demostrar lo que él es. Así es. Entonces, yo en este momento, de verdad, quiero aplaudirte para tu vida, ¿verdad? Porque quiero decirles una cosa, ahorita vamos a hablar de trabajo, después volvemos a brincar otra cosa. Arán ahorita está en un momento espectacular y acaba de hacer un dúo con la melodía perfecta que está, pero bueno. Así, ¿qué nivel? ¡Otro nivel! Entonces, eso me hace tan feliz, porque quiero decirte que te lo mereces. Mira, Vivi, de verdad que están pasando cosas muy bonitas en mi vida, en mi carrera. O sea, yo decidí como energéticamente, no, 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 o sea, también leí algo. Si quieres resultados diferentes, tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Yo realmente en un momento de mi vida sí estuve como muy cerrado de poder dar el 100 de mí en todos los sitios donde estaba. O sea, yo, y ahorita, yo suelto todo eso y siento que ahorita disfruto más, vivo más el momento, me siento vivo, me siento con energía. ¿Sabes? Yo creo que también la vida es, bueno, yo lo veo 100% de que la vida es energía. Si tú no estás bien, si no te sientes en la energía, que es el momento, no traes cosas positivas. Si tú estás en una vibra mala, negativa, no hay manera que pase nada. Total. Por eso es que yo me tomé mi tiempo de sanación, Vivi, o sea, y mi mejor sanación fue el amor. Mi familia, mis hijos, o sea, desde poder... No, pero es que es la verdad, es que todo el mundo lo necesita, es que no somos máquinas. Tenemos sentimientos, tenemos necesidades, tenemos frustraciones, tenemos miedo. Vivi, lo que pasa es que la gente ha idealizado que si los artistas o que tu vida Instagram, que ustedes son perfectos, no, nada de eso. Nada de eso. Y cuando estás bajo, a veces muchas personas no ayudan, sino que te tiran la mala más bien. Total. Tú estás en un momento bajo y te tiran la mala y guapiar y ser fuerte y no responder y estar concentrado. O si realmente estás en una búsqueda, una vida zen, una vida espiritualmente que nada te perturbe, eso es difícil, son agentes distractores. Total. Entonces hay que aprender a vivir con ellos. A veces es difícil controlar. Cuando estás bien, también te tiran a matar. Claro. Entonces imagínate, si tú muestras lo bueno, igual te buscan lo malo, imagínate si mostraras algo malo. Entonces, pues. Sí, no, entonces cómo hacen, por ejemplo, ustedes, cuando vienen los detractores, esas personas que no han sanado, esas personas que no les gusta ver a la gente feliz, y entonces por cualquier cosa, quítame esta paja, como se dice, lanzan esos comentarios mal sanos. ¿Cómo se defienden o se blindan ustedes personalmente y como pareja con eso? ¿Responden o ignoran? ¿Sabes qué yo? ¿Qué hacen? Por lo menos en el caso de Rosmer, yo hablo por los dos porque, o sea, estamos sincronizados. Además tú hablas más. Él es más comunicativo. En el caso de, la única vez en la vida, Vivi. Mira, nosotros hemos leído chismes de nosotros. Candela. Desde hace 15 años, Viviana. O sea, tenemos 15 en el medio. Y nunca, nunca en la vida, nunca habíamos respondido nada, nada, ni un comentario, porque nos acostumbramos, crecimos en eso, crecimos hasta cuando no existía nada de redes sociales, sino que salían en la portada de una revista. O los programas. O las fotos, te agarraban, ¿sabes? Los chismes, los perros de cuentos que habían antes, sí. Respondimos una vez, y han estado recién nacidos, hubo una polémica en un programa de, y ya yo ahora, con la madurez que he adquirido y con, y con, como veo ahora, yo digo, ahí está, las chamas que, de la polémica, ya hablé con ella, todo bien, no pasa nada, no hay rencor. Yo fui un idiota el haber respondido, porque realmente también yo me dejé llevar por lo que las redes, no, ¿sabes por qué? Porque en esta entrevista de 45 minutos con Viviana, podemos decir una cosita que agarra 100 paginitas y te dan en la madre hasta que te sacan de quicio. Y eso siempre pasa, porque a la gente le encanta un segmento, una entrevista que te pueda comprometer, para darle duro ahí contra él, porque es lo viral. ¿Sabes qué pasa? O sea, caímos, y yo hoy en día te digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad había nosotros de estar en un escándalo cuando nunca en nuestra vida, en 15 años, nosotros nunca habíamos estado en nada? ¿Qué necesidad había de responder? Las personas no son personas malas, se pasó algo, se respondió, sacaron todo de contexto y al final, ¿qué quedó? ¿Qué es una energía en el ambiente que no genera nada bueno? Y si tú no estás bien, también mandas esas respuestas, pero si tú estás bien, las dejas pasar así en el chiche. Sí, bueno, en ese caso, Nanahel, Ian estaba muy chiquitito y fue la primera vez que se habían metido con el bebé, ¿sabes? Sí, es que es muy diferente cuando es algo con uno a cuando es con un hijo, ¿sabes? Y era algo que estábamos viviendo por primera vez. Yo lo sé. Entonces. No, lo puedo entender perfectamente porque a mí también me ha pasado. Y al principio respondí, después dije, aquí. Sí. No, ya tú aprendes a percibir en las redes cuando se prende una chispa que te quieren provocar esa respuesta tóxica. Total. Claro, porque no se les han conocido, ¿eh? Y es difícil, es difícil. Porque son conocidos, es difícil. Otra cosa. Hay que tener tolerancia, entendimiento, empatía. Óyeme una cosa, con esta madurez con la que estás ahorita a nivel personal, a nivel de pareja con Rosme. Musicalmente hablando, ¿ya te encontraste? ¿Sabes para dónde vas? ¿Estás en donde quieres estar? ¿O tienes otro paso para allá? Mira, y te voy a decir algo. Yo estoy viendo uno de los momentos más bonitos de mi carrera porque creo que finalmente están empezando a suceder cosas. Están fluyendo las cosas. Muchas veces nosotros trabajamos mucho para que pase algo y no pasa nada. Entonces cuando tienes un trabajo en la mano que está funcionando sin que tú induzcas nada, sino que la gente simplemente se disfruta lo que hace, es como gratificante, es satisfactorio. Es constancia, es aguantar los fracasos, es aguantar todo, es el miedo a fallar. Pero, mira, yo te digo algo. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho ahora musicalmente hablando si no estuviera bien yo. Lo estábamos hablando, mira, con el tema con la melodía perfecta, nosotros hicimos ese tema saliendo de la pandemia. O sea, ya, escucha, pero el tema, incluso le grabamos un video, o sea, ya listo para salir y el tema era más lento, era otro ritmo, otro video mucho más oscuro. No era súper diferente. No era esa alegría. Entonces, siempre que, imagínate, creíamos en el tema anterior. Yo hoy en día oigo ese tema y dije, no, esto no iba a pegar nunca. Es que no soy yo ahorita. Esto no iba a pegar nunca, verdad. Era otra energía. Era otra energía. Pero yo dije, pero ahora, cuando yo escuché que nivel, con mi compadre, con Reggie, que fue quien la produjo, la primera vez que yo escuché la nueva versión, la aceleramos, la pusimos mambo, la pusimos merengue, otra energía, otra dinámica. La primera vez que yo la escuché, yo me puse a llorar. Estábamos en Miami manejando, yo tenía Rosme al lado, yo la escuché y yo me puse a llorar. Y yo dije, llamé a Reggie y le dije, papi, tenemos el tema, hermano, ¿sabes? Entonces, es como que Dios, es cuando Dios quiere. Hay una frase muy, 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 muy trillada, muy cliché, pero que yo soy fiel creyente. Es, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, sí. O sea, de verdad, con respecto a este tema, me acuerdo que en su momento estaba también la ansiedad. Pero tenemos que sacarlo, y no se daban las cosas, o se iban trancando, se trancó todo. O sea, por parte de la melodía, por parte de Aran, el video, no gustaban. Y es algo que de verdad yo siempre repito y siempre se lo estoy diciendo a Aran, hay que dejar que las cosas fluyan. Cuando sea el momento, va a ser. O sea, no hay que forzar las cosas. El tiempo de Dios es perfecto. El momento era ahora, ahora se dio, y pues, yo creo que los resultados se están viendo. Y tú como pareja te lo disfrutas mucho también. Claro. Porque él sabe, más que nadie, todo lo que él ha hecho. Totalmente. Y vivo su felicidad, su frustración, su todo. O sea, entonces, obviamente, si él está feliz, pues, hay un ambiente de felicidad. Dios mío, no, y estás feliz tú. Claro. Nada mejor que ver a tu pareja feliz también. Si llegara a salir, por ejemplo, un trabajo para ti. Ahorita estás recién dada a luz con Aranza. Si llegara a salir un trabajo para ti o vas a comenzar a hacer casting dentro de poco. Yo no sé cuáles son tus planes. Sí, sí, sí. En ese sentido. Y Aran está en su momento, porque está en un momento. Y yo sé que van a venir cosas superiores, porque además lo veo. Te lo veo en los ojos. Es que la energía está puesta para eso. Se siente, claro. Total, total. ¿Qué harías tú? O sea, en ese caso, como pareja, ¿qué hacen? ¿Tú vas, lo haces o te quedas? Pues dependiendo, obviamente, del momento y lo que esté sucediendo. Hablándote de ahora mismo, o sea, hace poco mi manager me dijo, Rosemary, ¿estás activa? Y yo en el momento le dije, claro, o sea, yo estoy super activa. Yo con Ian comencé a trabajar cuando él tenía apenas tres meses. Estábamos en Miami, Aran estaba conmigo. Le dije, baby, salió un proyecto, nos vamos a Colombia ya. Aran me apoyó al mil por ciento, se vino conmigo, hice mi proyecto. Entonces, en esta oportunidad, pensé en ese momento, pensé lo mismo yo. Aran se tiene tres meses, o sea, ya lo viví con Ian. Y al día siguiente, ¿sabes? Están pasando tantas cosas con Aran que también dije como, creo que es el momento de Aran. Y es eso, o sea, es como el momento de apoyarlo a él. Hice el casting porque ya me había comprometido y, sin embargo, hablé con mi manager y le dije, Lore, todavía no. O sea, todavía no es el momento. Sé que Aran ahorita viene diciembre, que sé que le va a ir buenísimo. Como Ian acaba de arrancar colegio. Entonces, creo que por ahora no es como, no que no es mi momento, pero creo que puedo esperar un poco más. El momento de Rosme siempre. Entonces, ahí estamos. O sea, es eso, es apoyarnos. O sea, yo ahorita estoy también con la energía, con Aran 100%. El día que salga algún proyecto maravilloso, sé que Aran también me va a apoyar a mí. Y ahí lo vamos llevando, gracias a Dios. ¿Ustedes se separarían, por ejemplo, en dado caso que se dé? Ya nos ha tocado. Bueno, claro, ya lo han dicho, ¿no? Ya nos ha tocado. Cuando Rosme grabó, Bolívar, yo vivía en Miami. ¿En Miami? Y Rosme grababa en un pueblo que se llamaba Popayán, que es a 45 minutos de Cali. O sea, que no llegas ni siquiera como... No, baby, a tres horas de Cali. Sí. A tres horas de Cali, que es el aeropuerto más cercano. Entonces, ahí fue una dinámica bien complicada. Yo grabando, él en Miami. Yo tenía un día libre, le decía, y él iba a Colombia, a Cali, transporte tres horas, Popayán. Cuando yo tenía cualquier momentico, hacía lo mismo a Miami. Pues duro, pues duro, pues duro. O sea, nos ha tocado de todo. Pero te dan ganas, ¿te dan ganas de actuar ahorita? O estás bien metida en tu rol de esposa, de mamá de dos. ¿Sabes lo que pasa, Vivi, también? Porque la mega esa flujera empezó a trabajar de nuevo. ¿Por qué no se te explica? No, a mí me encanta mi trabajo. O sea, de verdad me encanta la actuación, me encanta estar activa. O sea, yo no soy tan de estar en casa, tan... O sea, yo necesito estar activa. Pero, insisto, o sea, creo que estoy como relajada, viviendo el momento también con la maternidad de dos, que tampoco es tan sencillo, apoyando a Aaron en su momento. Cuando venga un proyecto maravilloso, pues, se verá cómo está la situación, cómo lo manejamos. Gracias a Dios también. ¿Qué será y veremos? Gracias a Dios también el tema de... Así vimos nosotros, porque si te preocupas mucho, ¿por qué va a pasar? ¿Verdad? Sí. Oye, ¿cómo les ha cambiado la vida a la paternidad? La maternidad de la paternidad o el ser papá. Porque una cosa es de uno, ahora son dos. Dios. Bueno, eso es un tema complicado, Vivi. Es un tema complicado porque... Como todos los que tienen dos hijos. O sea, los mismos problemas, búscalo tú, llévalo tú, yo me quedo, tú te vas, necesitamos ayuda. O sea, obvio. O sea, eso pasa en toda la familia. Pero han sentido como una madurez mayor, una cosa... Oye, ya somos... O sea, ya no somos... Necesitamos una paciencia mayor. No, ya somos felices los cuatro. Ya somos felices los cuatro. Felices los cuatro. Ojo, que no sé si será felices los cinco, felices los seis, felices los siete. Porque yo no sé si ustedes dejan esa fábrica abierta o ustedes han hablado y han dicho, mira, creo que los cuatro estamos bien. Mira, yo creo que... Lo que pasa es que todo también depende tanto de nuestras etapas. O sea, hay dos etapas que yo he querido tener diez. Sí, total. Pero hay etapas que digo, uff, ya dos, dos es bastante. Sí, ahorita estamos en una etapa de dos, es bastante. Esa es la etapa que estamos ahora. Sí, lo creo, porque es que también, o sea, nosotros somos full papás. O sea, yo te hablo que yo me voy con Ian para la natación y me meto con él en la piscina, Rosme se va, ella misma, o sea, no es que nos hacen las cosas. Sí, tenemos quien nos ayude. Sí, sí, pero igual. Pero... Nunca nadie ocupa el lugar de papá y mamá. No, 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 nadie. Y tienes que dedicarle tiempo, pero no es fácil, no es fácil para nada. Entonces, ¿estás en la etapa de que solo dos? Yo creería que depende, ¿sabes? Sí, es el listo. Sí, nosotros en todo no nos planificamos como tan a futuro. ¿Sabes? Es como vamos a dejar que las cosas fluyan. Por ahora estamos perfectos con dos, pero tampoco nos cerramos que, quién sabe, en unos cuantos años, unos cuantos años, no sé, queramos tener otro. No sé, por ahora estamos bien con dos, pero tampoco estamos cerrados a la idea. La que, bueno, mira, yo quiero, bueno, yo no sé si Ian está por ahí o Aranza para hablar con ellos. ¿Quién es más difícil? O sea, porque Aranza obviamente está bebé. Sí, es que Aranza está muy bebé todavía. No, pero tú sabes, porque hay bebés que lloran todos los días. No, 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 gracias a Dios Aranza, salió bien tranquila. Una muñequita. O sea, ella solamente llora cuando tiene mucho sueño, o sea, si no se duerme en el momento que tiene sueño, ahí es que llora. Si no, ella está relajada. ¿Amamantas? Sí. Estás amamantada. Lactancia exclusiva. Sí, con los dos estuve lactancia exclusiva. Aranza es una princesita, de verdad, y ahorita está en una etapa que no molesta para nada. Ian es un príncipe, es un príncipe y siempre ha sido un príncipe, está en una etapa complicada las que tienen bebés de tres años. Está rebelde ahorita. La llegada de Aranza. Está rebelde. Sí, yo lo veo ahorita. Sí, 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 sí. Está un poquito complicado. Creo que se mezclaron muchas cosas. La etapa de los tres años creo que es bien complicada porque he hablado con infinidad de mamás que ahorita como que todas las amigas o todo el entorno tenemos como bebés bien simultáneos, o sea, están como todos bien contemporáneos y todas están pasando por el mismo proceso de los tres son difíciles. Vienen las pataletas, todo este tema de, no sé si llamarlo malcriadez, pero malcriadez. Pero ahogado a eso llegó a la etapa. Entonces yo creo que ha sido una mezcla como de todo. Y es verdad que yo sí me he dado demasiado cuenta en la crianza, sobre todo ahorita con Ian porque ya cuando lo mandas para el colegio ya ellos empiezan a adquirir mañas modales de otros niños que tú no sabes cómo es la educación de ellos en casa y empiezas a dejar de tener el control sobre tu bebé porque, o sea, yo tengo el control de Ian hasta el momento en que él empezó a copiar actitudes de otros niños que quizás son malcriados que yo no sé cómo dominar porque digo, sabes, ¿cómo yo manejo esta situación? Sí, porque comienzan a verlo normal. Todavía no las tienen. Ellos mismos te la van a ir dando. Exacto. Es un constante aprendizaje. Es un aprendizaje. Los hijos vienen a enseñarnos otro nivel. Pero yo te vi regañándolo ahorita porque tú eres una perretica cuando llegaste. También lo hiciste bien. Sí, gracias. Sin elevar el nivel de la voz había autoridad y no aprobaste para nada lo que él hizo. Exacto. Está bien. Sí, es que es un tema complicado. Manejar eso es complicado. Claro, pero uno va aprendiendo, Chavo. O sea, uno no... Tiene un libro aquí y cada uno distinto. Y, como te dije anteriormente, o sea, somos unas personas tan normales de los mismos problemas que pueden pasar a cualquier papá. Es más, ¿sabes qué? A veces las personas quieren que todo sea perfecto y realmente no es perfecto nada. No, por eso es que este episodio me pareja casi perfecta. No, no. No hemos sacado. No, ya saben, ya ven que no es perfecta nada. Perfecta... Perfecto Dios. Total. Es el único perfecto. El único perfecto es Dios. Ven acá, yo le tengo que hacer a usted las once y media que en aquella oportunidad no se las hice. Ay, ay, ay. Qué miedo. No se asusten. Qué miedo. No, pero si tú... Estás hablando más. ¿Dice? Sí. Es que yo me voy soltando poco a poco. Oye, ¿quién lleva mejor los negocios? Ustedes tienen varios vínculos juntos. Negocio de ropa, negocio... Ustedes son socios, además, en la vida. Total. Ya sé que el sobrecontacto no va con ustedes. No se cansan de estar uno con el otro. ¿Son de buenos amigos? ¿De muchos amigos? ¿O son ustedes? Yo soy de siempre estar con mis amigos, pero mi combo amigos es muy cerrado. No soy amiguero. No eres amiguero. O sea, yo soy de... No, como te comenté. Yo soy cerrada para todo. O sea, en amistades. O sea, a mí no me gusta como... Ah, todo... No. No sé, yo soy así. Es que no sé vivir, yo soy así. Es que también soy muy desconfiada. Creo que eso también es un problema que tengo. ¿Desconfiada? Soy bastante desconfiada, sí. Entonces, como... No sé. Creo que eso afecta mucho. Bueno, no. Está bien. Está bien. Tú eres como eres. En el fondo es un turroncito. Es un turroncito. En el fondo de mi corazón. En el fondo de su corazón. Ella es un chocolatito dulce. Mira, cuáles son una cosa. Estas son las once y media preguntas para una pareja casi perfecta. O sea, ¿quién empezó a cepillarse con el cepillo del otro? ¿Él? Yo con el derrame. Ajá. 100%. ¿Por qué hiciste ese cepillo? ¿Por qué? ¿Por qué lo conoces? Yo necesito tener tres cepillos. Uno con el que viajo. Otro afuera en la mano y otro en la bañera. Y uno en la sala. Normalmente yo agarro uno y me lo llevo. Entonces, cuando el derrame siempre está en el mismo lugar. Entonces, a veces cuando yo no encuentro el mío... Y lo pone en otro lugar. ¿Qué mañas me harán? Que después de 15 años ya tú dices... No, vale. Ya con esto no puedo. No, yo no me rindo, Vivi. Yo no me rindo. ¿Cuál? Yo tengo fe. Tengo demasiadas. Bueno, la toalla, Vivi. La toalla... O sea, que utilice mi toalla a mí me perturba un poco. Todavía, después de 15 años. ¿Que utilices tú toalla? Sí. Esa maña. ¿Y Roge? ¿Qué maña tiene? Así, pero que me moleste. Sí, que tú digas, bueno, mira. Que ya te rindes. Esta maña no puedo. ¿Qué te rendiste, pues? Bueno, que Rosme, o sea, bota demasiado pelo. O sea, Rosme es para eso. O sea, aquí vienen los que hacen pelucas artificiales, se hacen millonarios en esta casa. Vamos a ver. ¡Tatá! Pero además con la lactancia, obviamente... O sea, Ian a veces viene con pelos en la boca. Yo, a mí, ¿sabes? Yo digo, Rosme, pero por favor, ¿por qué tanto pelo? Pero... Pero es que, Vivi, yo tengo mucho cabello. Pero quiero decirte una cosa. ¿Sabes? Lo normal es que las personas boten como, no sé, mil cabellos diarios. Voy a decir una cosa, pero mejor no la digas. Por cierto, tenemos una línea de crecimiento y belleza capilar para los que quieran. Por eso te iba a decir, ese cabello le ha dado de comer. Sí, claro. Pero claro que sí. Le ha dado de comer. O sea, y por uno que se me cae, me nacen 100. Entonces yo... Pero eso es por la línea. Claro, por supuesto. Por la línea de By By Ross, por favor. Compran las momitas que son muy buenas. ¿Y la rueda de los champs? También la tienen. También la tienen, ¿verdad? ¿Ves? Y los zapatos. Y todo, Vivi, nosotros nunca paramos. No, pero nuestro principal negocio siempre... O sea, las redes sociales, nosotros... Las redes sociales ahorita son... ¿Quién administra el dinero? Depende, pero tenemos distintos tipos de... De tratamiento, sí. No, no hay ingresos de negocios. Pues por lo menos yo le manejo el Instagram a Rosme. Y todo el dinero que entra para el Instagram de Rosme es de ella. O sea, va para ella al 100%. Yo tengo mi porcentaje de negociación, de ganancia como manager. De las campañas que consigo, que... Y hemos trabajado excelente. Yo mismo desde WhatsApp, yo negocio, controlo con todo el mundo. Total. Él es el que va coordinando y él me dice, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo, ok, listo. Y yo, yo acciono. ¿Y en qué eres tú la que manda? En ese sentido, por ejemplo. Bueno, él hace esto, pero yo soy la que determino tal y tal cosa dentro de los negocios. Dentro de los negocios. No, hay veces, o sea, yo soy la que... Tengo la última palabra, baby. O sea, él me plantea la situación. Mira, Rosme, estas son las posibilidades. Y yo digo, sí, no. Y entonces ya él las maneja. Tiene su propio idioma. ¿Cuál es? Total. ¿Cuál es? Es privado. Es privado. Súper privado. Me haría mucha pena. Como el puti, como el chico. Es algo así, pero de nuestra manera. Sí, sí, sí. Pero ella me puede decir algo tuyo ahorita aquí en tu cara y tú no te vas a contar. No, tampoco así. No, tampoco es tan... Este es un chino. No, tampoco. Dí algo de mí que no lo sabe. No, 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 no. Eso no va a pasar. Tequi. ¿Qué importancia le da usted al sexo dentro de una relación? Yo creo que una pareja es importante, más no siento que sea como lo principal de una pareja. O sea... O sea... ¿El porcentaje del uno al cien? Yo creo que el deseo siempre tiene que estar. Claro, obvio. Yo no le puedo pasar a Rosme por al lado sin meterle una... Una nagadita. Y ella se molesta todos los días. Y tú todos los días se la da. Todos los días. ¿Cómo maneja ahora la intimidad con dos chamos en la casa? No... Es complicado. No, sí es complicado. Ellos duermen en sus cuartos. Pero sí es complicado. Sí. A veces te tocan la puerta, claro. Sí. Tocan la puerta. ¿Duermen en su cuarto los dos o están haciendo colecho como hicieron con... Con Ian. Ian duerme en su cuarto. Aranza está haciendo colecho ahora con nosotros. Pero la siesta y todo eso... No, pero Aranza duerme en su cuarto. En su cuna. Nada más en la noche. En la noche, noche, noche. Ya así, ya cuando todos vamos a dormir. Pero Ian no se escapa a ver que Aranza está en el medio. No, no, no. Haciendo colecho, pues. No. Ian desde los 10 meses lo sacamos de nuestro cuarto. O sea, nosotros hicimos colecho con Ian también. A los 10 meses para su cuarto y desde entonces él siempre dormía. Cuando era más chiquito, obviamente las despertadas eran un poquito más temprano y lo pasábamos otra vez a la cama. Ese proceso. Pero ahorita, cero. O sea, pueden ser las 9, 10 de la mañana y él en su cuarto se despierta. Si tiene mucho o tiene un poquito más de sueño, puede dormir un ratito más con nosotros. Pero normalmente hace toda su noche él solito. Una cosa que ames de Rosme. Que no vayas a encontrar jamás a ninguna otra persona. O sea, yo siento que lo que yo no podría encontrar sobre la faz de la tierra porque sería imposible retroceder el tiempo es una mujer que hubiera hecho una conexión más bonita espiritualmente y de amistad con mi mamá. Que era la persona a la cual yo le llevé pocas mujeres. En verdad, mi mamá no conoció muchas novias mías pero yo nunca fui mujeriego. O sea, nunca. Y desde el momento que Rosme entró a la familia se hizo muy amiga de mi mamá. Y mi mamá la agarró como una hija y la quería demasiado. Ese vínculo es algo muy bonito. Mi mamá me decía, cásate con ella. Esa es la mamá de tus hijos. Y mi mamá no pudo ver nuestra boda no pudo disfrutar de su... de Ian, de Aranza. Entonces es como un tema que siento que no ha vuelto a existir. Simplemente porque fue único. Fue el momento. ¿Es único? Es único. Suéltale algo bello porque después de esto que acaba de decir... No, la verdad... No, es que yo lo que diga siempre va a quedar mal porque Alan habla muy bello. De verdad. Pero no... Lo que diga siempre va a quedar mal. Pero es que Alan habla muy bien y de verdad yo creo que algo que lo caracteriza mucho son sus sentimientos. O sea, Alan es una persona súper cariñosa, súper dada. Es demasiado especial. Me entiende que yo sé que no es fácil. No lo admito siempre, lo estoy admitiendo aquí. Pero yo sé que yo no soy fácil y Alan me entiende y me comprende al 100%. Momentos que obviamente como eso que acaba de decir, momentos que no voy a volver a vivir jamás con nadie, nunca han sido mi primer todo. Entonces también como, ¿sabes? Es como una conexión muy especial de siempre y yo creo que va a ser para siempre. ¿A qué ya se empataron ustedes? Yo tenía 15. ¿Qué le puedo decir? Oye, hay una cosa importante. Los dos son bellos, son exitosos. Pero en la calle, diré en comunicación y tal, pero en la calle siempre hay tentaciones. Y siempre se lo pregunto a parejas que tienen ya muchos años juntos, si la fidelidad se conversa. Yo creo que no hace falta. No lo conversamos. Creo que es algo que está implícita en el papel cuando se firma. ¿Ustedes lo han hablado alguna vez? Oye, ¿sabes qué? Si pasa algo, acércate, coméntamelo. No, yo creo que eso es algo que sí está como muy claro en nosotros. O sea, siempre hemos sido como muy claros en ese tema. O sea, que sí lo han hablado. O sea, sí se habla. Sí, pero hay mucha conexión entre nosotros. O sea, nos comunicamos muy bien, nos entendemos muy bien y creo que hay cosas que no hace falta como decirlas tanto. O sea, que son cosas como obvias. Que ya está, entre ustedes está... ¿Cómo se salen de la dieta? Por favor, díganmelo. Yo no hago. No, esta parte la corta. ¿Quieres dar un turno con la cocina para que haga el gabinete de Rosme? Yo no hago. Rosme come puro chocolate. ¿Verdad? Torta. Sí, Vivi, yo... ¿No te cuidas para nada? No, no puedo. Tiene un metabolismo brutal. No puedo porque es que no... La parte la voy a quitar, ¿eh? No puedo. O sea, a mí... La comida es felicidad. Para mí la comida es felicidad. Sí, es mi vida, te apoyo. Entonces yo digo que una persona que no come rico no puede ser feliz. Entonces yo quiero ser feliz. Ella siempre me dice tú no eres feliz. O sea, yo no puedo... O sea, sí. Voy a la plancha. Si tú no comes rico no puedes ser feliz. ¿Qué voy a hacer, papá? Mi metabolismo no es tan generoso como el de Rosme. Díganme algo que sea mitad verdad, mitad mentira, una media mentira con medio verdad de una pareja casi perfecta. Es que... Lo que es mentira es el título. O sea, la perfección no existe. Saquen sesos de la cabeza. Tenemos problemas y seguramente seguiremos teniendo problemas. Somos personas normales. Tratamos de vivir una vida dando un buen ejemplo a las personas que nos siguen. Mira, Vivi, tú no sabes, no tienes idea la cantidad de chamos, de personas que me han dicho, yo me casé, ustedes son la pareja que yo siempre usaba de referencia, yo tuve mis hijos, quiero tener el segundo porque ustedes estuvieron el segundo. O sea, sí motivas. Pero ustedes creen en el amor, eso nos lo escriben muchísimo, eso nos lo escriben muchísimo. Y es eso, es lindo, es lindo dar ese ejemplo, o sea, dentro de un momento o una época, donde los antivalores están como a la luz, tan fácil, tan ahí, pues poder mostrar también que sí se puede tener una pareja linda o una familia bonita, que sí puede haber respeto, puede haber comunicación, es chévere también como mostrar eso y no quiere decir que seamos perfectos, o sea, para nosotros eso es lo normal, ¿sabes? Que eso es lo que pasa. Hoy en día a las personas eso les parece extraño y por eso a lo mejor lo ven como, ah, es que son perfectos, ¿no? Es que eso es normal para nosotros y yo creo que debería ser así. No, a nosotros nos escriben demasiado esto, el día que ustedes se separen, Dejo de creer en el amor, sí, eso no falla, eso siempre está en los comentarios. todos los folks, todos siempre. Vaya, qué responsabilidad. sí. Entonces, imagínate la responsabilidad que nosotros también tenemos con las personas que nos siguen. Yo sé, sobre todo con ustedes porque uno ya, mira, hay una cosa maravillosa que es que uno ya no tiene por qué recibir o vivir en función de la aprobación de la gente. Es que eso es lo que... Es en función de tu propia aprobación, de tu propia aceptación y yo creo que ustedes lo tienen claro desde el primer día que se unieron y nos cayó la noche, había una canción y yo no puedo cerrar este episodio sin ustedes, sin los chamos. ¿Será que yo puedo traer? ¿Cómo hay? A ver si... Y ya se durmió porque está como muy... Estáis muy en silencio, voy a ver. Ve a ver. Ya ven. Vamos a buscarlo. Mira, dile a ella cómo tú has jugado con ese dinosaurio. ¿Jugaste con el dinosaurio? ¿Qué te dijo? Es muy bravo. ¿Cómo se estira, papi? ¡Púrate, Rosme! ¡Vente, Ros! Voy. Es muy bravo el dinosaurio. ¿Cómo hace? Es un tiranosaurio. Se lo tienes que mostrar a aquella cámara. Tienes que hacer esto. Me lo regaló Bibi. Aranza sí está dormida. La saqué de su cuna. Mira, que Ian va a mostrarle a esa cámara cómo hace el dinosaurio. ¿Cómo hace el dinosaurio? Está grabando. Esto todo va seguido. ¿Cómo abre la boca? Muy bien. Mira. Pállame, esto es una belleza. Yo quiero despedir este episodio con esta imagen que es una de las cosas más bellas porque para mí la familia es lo más hermosa. Así que, bueno, lo despido con todas las bendiciones y amortizan el nena. Mira. ¿Le quitaste el lazo? Me hiciste llorar. Me está llorando porque cuando le pusiste el lazo antes él hizo que estaba viviendo. Vivian. Dices que le gusta dormir con el lazo fuerte. No, no, no. No, no, no. No, no, no creo. Dile chao a la cámara. Dile bye bye. Dile chao. Dile chao. Dile chao. Aran Juan y Rosme Oficial. Rosme Oficial. Y qué nivel, ¿verdad? Qué nivel. Vaya, escucha qué nivel el nuevo tema promocional de Juan Juan y de la melodía perfecta. Los quiero. Gracias. Gracias por abrirme la puerta de su casa, mis amores. Mi gente querida, nos vemos en el próximo episodio. Ok. Un beso. Los quiero también. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Firlois. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni.